Bueno, y ahora nos vamos a marchar hasta el escenario, porque tenemos a un artista que además, Rafa, vamos a ir subiendo si te parece. Sí. Es sobrino del bailaón Joaquín Cortés. Sí. De hecho, ¿sabes qué le dicen? Que es el Marc Anthony Calais. El Marc Anthony Calais. El Marc Anthony Calais, sí, sí, sí. Hombre, pero yo creo que este tiene un poquito más de ángel, ¿no? Sí. Que es Marc Anthony, que está muy bien. Bueno, pues sí, él mezcla el flamenco con la salsa, con la rumba, con los boleros, con las baladas. Y nos trae un nuevo trabajo. Vamos a darle un fuerte aplauso a Antón Cortés. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Antón. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, un placer recibirte. Mucho gusto. Atención, atención, que igual hay que hacerle la reverencia que no cualquiera es amadrinado artísticamente por la infanta. Totalmente. Pero bueno, ¿esto qué es? Cuéntanos. Fue una anécdota muy curiosa y la verdad que di nada de agradecer. Mi madre, Pilar Heredia, que de aquí le mando un saludo, seguramente que me está viendo. Pues seguro, un beso a todos. Pues es presidenta de una asociación que lucha en defensa de los derechos del pueblo gitano y de la gitana más en concreto. Y la infanta Elena, no sé si a día de hoy, sigue trabajando en la Fundación Maffre, no sé si sigue trabajando. Y hace unos años me invitaron a cantar a un evento. Mi madre se acercó a ella de una manera muy humilde. Le pidió que me amadrinara. Y ella, de una manera muy gentil, pues aceptó. Y desde entonces, pues puedo tener esas fotos que estáis viendo ahí. Qué bien. Me ha agradecido. Estupendo. Estupendo. Me alegro mucho. Bueno, y además me alegro porque sé que tienes una buena asociación artística con un grandísimo otro gaditano. Totalmente, totalmente. Que es Ricky Rivera. Yo le tengo mucho afecto y además mucha admiración a Ricky Rivera. Totalmente. ¿Cómo es el nuevo trabajo ese? Pues la verdad que siempre agradeció con él. Y seguramente que de aquí me está viendo y le mando también un saludo. Aparte de ser un pedazo de productor y compositor como la Copa de un Pino, es un pedazo de persona, un pedazo de artista. Y de verdad que desde aquí agradecido porque siempre está conmigo y me acompaña y me aconseja. Y en fin, que le mando un abrazo muy grande. Muy bien. Pues nada. Oye, pues estamos deseando, ¿no, Eva? De escucharlo ya, ¿verdad? Sí, pues claro que nos vas a cantar. Cuéntanos. Pues vengo a presentar mi nuevo trabajo que se titula Serenamente. Como habíen dicho al principio, pues es una salsa flamenca. Que bueno, era cumpliendo un poquito la demanda que había en las redes sociales de que quería la gente un poquito más de bailoteo. Un poquito de bailecito fresquito. Y aquí vengo a presentarlo para que lo escuchéis. Pues nada. Y el público de San Fernando y de Chiclana y todos en su casa. Adelante. 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 Gracias. Serenamente te vi buscando entre las sombras de la gente. Yo soy el mismo pero tú eres diferente. Me vi rompiendo mil abrazos como gotas de cristal por ti Y de repente oigo tu nombre entre las letras de morente Y eso me basta para ser el más valiente de esta tierra Y romperé con esta pena por ti Y mientras tanto me trago el orgullo, me voy sintiendo cada vez más tuyo Y yo presiento que a ti también te pasa Porque yo sé que tú no eres de miedo, vuelve a mí No me digas que en este momento es imposible Si luego por la noche tú me llamas Ya te digo que lo nuestro es invencible Si ya te reconoces a mi cama de día, de noche Y mientras tanto te sigo esperando Serenamente daré conciertos pa' que tú vengas a verme Escuches la canción y me mires de frente Y me prometas que te quedarás conmigo Y mientras tanto me trago el orgullo, me voy sintiendo cada vez más tuyo Y yo presiento que a ti también te pasa Porque yo sé que tú no eres de miedo, vuelve a mí No me digas que en este momento es imposible Si luego por la noche tú me llamas Ya te digo que lo nuestro es invencible Si ya te reconoces a mi cama de día, de noche Si ya te reconoces a mi cama de día, de noche Serenamente, serenamente, serenamente Serenamente, serenamente Yo soy el mismo, pero tú eres diferente Que se entera aquí la gente Serenamente Y mientras tanto te sigo esperando Serenamente Serenamente Muchas gracias Muchas gracias Pues muchísimas gracias y muchísima suerte también Muchísima suerte Gracias por estar con nosotros A ver